Madre y expareja de Ana van a entrar en el plató y obviamente ninguno de los dos sabe que está el otro aquí. Vamos a ver cómo reaccionan, ¿vale? Nuestros próximos invitados formaron parte de la misma familia durante un tiempo, pero ahora las cosas son muy distintas, aunque todavía hay algo que los une. Un aplauso para Ana Rosa y Nicolás. En el rosa, en el rosa, que vais a estar estupendos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Os conocéis porque os besáis? Sí, sí. ¿Qué relación tenéis? Regular. No, no, entre vosotros. Ah, ¿entre yo y ella? Sí, ¿de qué os conocéis? Bien. ¿Por qué? Niki. Sí, Niki. Buenas tardes. Buenas tardes. Es tu ex-suegra. Sí, sí. Ana Rosa, buenas tardes. Hola. Es tu ex-yerno y padre de tu nieto. Sí. ¿Qué creéis que hacéis aquí? No lo sé. Tú ya lo tengo claro. Yo estoy perdido. Estás perdido. Ana Rosa, ¿en tu caso? Yo creo que pienso, ya viéndolo a él, la circunstancia creo que puede ser mi hija. ¿Por qué, Ana Rosa? Porque, como estoy criando a mi niño, yo en vez de nieto le digo mi niño. Normal. Pues yo creo que es por eso que, pero realmente... ¿Pero qué crees que te quiere decir? ¿A ella? No, no. ¿Qué crees que tu hija te quiere decir? Pues no lo sé. Como no me quiere agradecer lo que estoy haciendo, pero vaya que no lo estoy haciendo por agradecimiento. Lo hago porque es que debo de hacerlo, porque es que él lo va a hacer. Además, es que es un niño que quiero, que es que adoro a este niño. Ya, pero ese niño tiene una madre. Claro, y un padre. ¿Y qué pasa con la madre y el padre, Ana Rosa? No sé, si es que son irresponsables, son muy responsables, pero vaya que la madre y el padre soy yo y mi María. Pero a ti, Ana Rosa, está claro que tú eres la madre y tu marido es el padre, pero ¿qué te parece esa actitud? Hombre, negativo. Tienen un niño y se han desentendido completamente de él. Los dos. Bien no me parece, desde luego. Bien para nada, porque mi niña, por lo menos que vive conmigo, debería de ayudarme el día a día, aunque quiera salir los fines de semana, pero ser más responsable con el niño. Aunque yo esté ahí, yo siempre voy a estar, pero por lo menos que ella se haga responsable. ¿Y si me quiere dar la custodia del niño, que me la dé? Niki, en tu caso, ¿qué crees que te quiere decir tu expareja? Ni idea. ¿Y madre de tu hijo? Ni idea. Algo bueno no será, ¿no? Hombre, a veces que te diga las cosas por su nombre, ¿no? O que te pidan responsabilidades. Vamos a ver, vamos a ver unas imágenes. Mamá, tú me estás creando mi hijo porque yo paso de todo. A mí me gusta salir, entrar y dormir. No creo que vaya a cambiar. El que tiene que cambiar es tu hijo, que eres un mal padre. Asume tus responsabilidades y ayuda a mis padres con el niño. Que no se preocupen, que me dé la custodia. Ya está todo arreglado, que me la déis. Ana, Rosa, vamos a ver. Pero aunque te diera la custodia, el hecho es que son dos personas que han tenido un hijo y pasan de todo. Pero para eso estoy yo. Pero ¿qué hacemos? Venga, ¿qué hacemos? Ana Rosa, tú tuviste hijos joven y has sacado adelante a tus hijos junto a tu marido. Claro. ¿Y no puede aprender tu hija de ti? Yo se lo digo, en el día a día, cuando la veo. Claro, aunque viva conmigo, yo se lo digo, nena. A ver, Ana Rosa, cuando la veo, ¿qué significa cuando la veo si vive contigo? Porque ella se va, no la ha escuchado. Ella se va, sale y entra y ya está. Y Ana Rosa, ¿tú ya no puedes más? O sea, ¿ya has desistido en intentar que tu hija cambie? Pregunto. No, no desisto. Yo soy de las que ahí estoy dale y dale y dale el día a día. Yo soy más dura que ella. Lo que pasa es que si ella ya es mayor de edad, si ella nos quiere, por mucho que yo haga, es imposible.